qué onda mucha y sean bienvenidos a un vídeo más hoy estamos en la antigua guatemala en el arco de santa catalina pues vamos a hacer un vídeo bastante bastante interesante este que puedes hacer con tan solo 100 quetzalitos el billete de 100 quetzales es uno de los de mayor denominación de guatemala existe el de 200 quetzales el de 100 quetzales el de 50 el de 20 el de 10 el de 5 y el de un quetzal entonces hoy les voy a contar un dato bastante interesante acerca de lo que es el arco de santa catalina es curioso es que realmente las personas no saben la información acerca de qué representa el arco referencia lo que es el convento de las hermanas de santa catalina mártir que esto fue construido en 1693 con qué objetivo muchos pensamos hasta yo antes de venir a hacer este vídeo que era simplemente con como algo decorativo de la época por poner un reloj o una plaza que se veía bastante bastante bonito pero no sino que lo curioso de esto es que estas monjitas o estas hermanas tenían un voto que no les permanecer no les permitía a ellas salir o que las vieran en la calle o sea no podían ellas andar circulando por acá y esto creció tanto 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 este movimiento o ésta creció tanto este convento que ellas solicitaron poder cerrar toda esta calle para que ellas pudieran caminar de una forma libre y tranquila sin que nadie las vea qué fue lo que pasó esto es una pasarela literal era un puente que ellas utilizaban para poder cruzarse de un lado al otro no estaba pensado tener un reloj o una cúpula como tal hasta arriba que eso fue construido a base del tiempo porque razón por el mantenimiento que se le fue dando por terremotos temblores y diferentes cosas que se han vivido acá en antigua guatemala guatemala es un país bastante bastante sísmico verdad entonces por eso en la reconstrucción que se le ha dado el mantenimiento para poder preservarlo es que se le ha construido ese reloj y el cual lo más importante y lo más curioso es que a pesar de los años que fue construido en 1693 si se dan cuenta está en una forma bastante bastante increíble de las atracciones de antiguo guatemala de las atracciones de antiguo guatemala resumido las capuchinas bueno muchas estamos hoy con don carlos que nos va a compartir un poquito de información acerca de qué se trata esta de cómo es que se llama este esta parte de acá don carlos esa área se le conoce como lo que es la torre del retiro en la torre de retiro era donde venían las religiosas en la época de la colonia cuando estaban en claustradas en lo que era en el convento claustra de nuestra señora del pilar de zaragoza construida en el año de 1736 y desmovilada por los terremotos de santa marta de 29 de julio de 1773 entonces acá nos queda el recuerdo de lo que es la torre del retiro así se le conoce a esta área por lo regular nosotros podemos saber de que cada una de las celdas aquí venía una religiosa durante tres noches o tres días desayuno almuerzo y cena se les daba lo que era pan y agua ese era el tipo de comida que ellas tenían acá cada celdita tenía su propio servicio sanitario tenía un lugar donde guardaba lo que era la ropa un área donde se colocaba lo que es una tabla y un reclinatorio para que ellas estuvieran dentro de lo que eran las celditas son 17 celditas en las cuales pues hoy día se pueden conservar acá en el interior del ex convento y claustro de nuestra señora del pilar de zaragoza más conocida como las capuchinas y según usted por el conocimiento que tiene esto por qué razón lo hacían ellas por qué razón era que tres días o tres noches es que ya se encerraban o no se pasaban acá tres días a literal a pan y agua era la parte del convenio que se tenía momento que ingresaban ellas a lo que era el convento y claustro de nuestra señora del pilar y después de nuestra breve visita a las capuchinas no podía hacer falta probar un delicioso plato típico y nos venimos a lo que es la cuevita de los urquizumos tarde nos encontramos con don edgar que es el que nos va a dar un poquito de las instrucciones o nos va a explicar qué es lo que es cada plato típico el que miramos acá don edgar estos dos platos de la región muy general de guatemalaya así como como acá esto que está por acá que es con espinazo de cerdo espinazo de cerdo más o menos los precios acá así como este qué costo es el que tendría aproximadamente el precio de los platos todos los recados tienen un precio de 80 hectáreas incluye una de las carnes con dos complementos y así como acá esto que es carne guisada de res carne guisada de res acá tenemos hilachas de res que es bastante bastante típico en general todo guatemala este es cordero el recado morido en piedra debe estar en su punto que se ve bastante bien dato curioso todas las cosas que nosotros cocinamos en guatemala cuando son hechas así en barro tienen un sabor muy 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 distinto a hacerlo en una olla de las normales de las más comerciales por acá que tenemos lo que es el cubaní cubaní este plato tiene tres carnes nepoño red y cerdo y es el único picante un poquito picante de todos los recados de todos los demás recados y este que tenemos acá en la esquina revolcado de cerdo revolcado de cerdo y este acá solo de salsa de tomate bueno llámela por llevármela de cabrón que es el pepeán de pollo que es algo en lo que es guatemala el pepeán es bastante consumido y es uno de los platos de mi casa de los favoritos y este por acá esto es enrolladito de carne de res con verduras perfecto le agradezco muchísimo su ayuda vamos a servirle muy amable buenas tardes lo bonito de este lugar es que te ofrecen una gran variedad de platos típicos también te ofrecen desayunos como platanitos fritos los famosos huevitos entre otras cosas pero lamentablemente se pasaba de nuestro presupuesto así que con ver y preguntar no se paga absolutamente nada y eso es lo que te voy a estar recordando a través de todo el vídeo seguimos caminando y descubriendo las diferentes cosas que antigua te puede ofrecer como los quieren venir a comprar cosas chileras y a un muy buen precio sin duda el mercadito de las capuchinas es un lugar increíble por simples razones una está bastante céntrico dos la amabilidad de las personas realmente está ya se dieron cuenta que la amabilidad está bastante bastante bien y tres tienen una gran variedad de cosas en la que te vas a ir al menos comprando algo así que ya saben si quieren algo típico tienen que venir al mercadito de las capuchinas les voy a dejar también la página de facebook en la descripción vamos en el mercadito de las capuchinas con el con nuestro guía estrella don jorge mijangos él nos va a explicar un poquito acerca de las cosas que tenemos acá atrás para que nosotros tengamos una idea acerca de qué es mucho gusto don jorge cómo estamos calidad chilero buenísimo nos enseña un poquito del arte que tenemos aquí para que las personas vean a través de este vídeo todo el talento que tiene guatemala ajá que estamos en antiguo guatemala en la segunda calle el mercadito se llama mercado de las capuchinas verdad aquí no trabajamos lo que es plata y jade el jade de guatemala y después que don jorge amablemente nos explicara el proceso de esta joyería y la variedad que tenían nos seguimos dando una vuelta por el mercadito admirando las artesanías las bolsas trajes típicos y demás y es donde nos dimos cuenta que guatemala tiene una gran forma y variedad de encerrar toda nuestra cultura desde trajes típicos entre otras cosas pero después de eso nos seguimos dando una vuelta por las calles de antigua y les voy a dejar a continuación algo muy similar que encontramos y teníamos que entrar a dar una vuelta las turísticas donde vas a encontrar aparte del mercadito que acabamos de ver muchas gracias es el mercadito del carmen gracias qué precio tiene ese seño 110 que es un promedio de 15 dólares así que se van a dar cuenta de lo bonito que trae datos bastante típicos así como mi camisa verdad y tenemos así cuál es su nombre así como doña lily que tiene tazas representativas de guatemala tiene llaveritos tiene bolsas y bueno tiene algo bastante rico que a las personas que me siguen acá que son un poquito que les gusta el licor o borrachos por no decir otra cosa tenemos algo bastante representativo que es el ronza capa verdad con un shot bastante representativo de aquí también de guatemala que te puede llevar cosas bastante bonitas así como este que costó tiene 125 125 que es un promedio 20 dólares verdad la ventaja de acá es de que todavía puede regatear un poquito los precios y para los que no sepan que regatear es hablar con el vendedor para que te baje los precios todavía un poquito más bueno vamos a empezar a hacer pedazos el billete o como decimos acá hacerlo sencillo vamos a comprar alguito que aquí con un verdadero y cuál es su nombre cuando ya es fina tenemos lo que es mole estos son bolletes ruedos también tenemos tostaditas verdad tenemos tostaditas tenemos rellenos estos estos panitos con pollo son pero buenos 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 bueno empezamos a hacer sencillo el billete pues vamos también les podemos ofrecer artesanías tenemos una gran variedad de artesanías nacionales de varios departamentos todo en la mayoría está hecho a mano en telar de cintura y telar a pie que los hombres lo hacen tenemos artesanías de chichicastenango estas artesanías de acá de la antigua y todo está todo es artesanal pueden ver pueden también comprar sus recuerdos acá en galería la merced donde les ofrecemos una amplia variedad de pinturas tenemos pulseras hechas con piedras volcánicas como son piedras volcánicas con piedras volcánicas y también hay agatas piedras jaspes hay también pulseras con jade un familiar o con amigos les ofrecemos atolito de lote arroz con leche y también una gran variedad en comida que es lo que más que lo que más le piden acá de la comida el pepia los churrascos camarones y mojarras fritas y siempre las pupusas atolito de lote y arroz con leche cuánto cuesta el pepia más o menos para que tengan el pepia no se está les está costando el de pollo 45 y el de cocina 55 no es caro que es un promedio entre 6 a 8 dólares lo más caro 7 dólares que vienen caro cuánto cuesta el atolito más el atol de 5 quetzales menos de un dólar menos de un dólar y tostadas tienen ustedes acá también también les ofrecemos tostadas de aguacate de salpicón de buche de pollo de aguacate lo tradicional de guatemala bueno en la idea del vídeo es que hacer con 100 quetzales en la antigua pero creo que aquí con usted voy a terminar todo entonces vamos a comer bastante rico vamos a sacarle provecho a esto así que me dice usted a donde nos sentamos es que es increíble la magia que puedes hacer con 100 quetzales si venís a comer cosas realmente típicas acá al antiguo por ejemplo esto me costó 15 que me vendieron caro la verdad porque tendría que ser más barato el atol de elote cuesta 5 el atol de arroz en leche cuesta 5 la tostada de buche no me han dado precio pero lo más tiene que costar 10 así que en general he gastado un aproximado de que obviamente no todo es mío pero contando lo que fuera mío que sería la tostada el arroz en leche y los puñuelos un promedio de 5 dólares que hace referencia más o menos como a 30 quetzales aproximadamente vamos a empezar con un rico atolito de arroz en leche si nunca han probado los atol de guatemala amigos es una tostadita de buche que trae cebolla trae repollo trae buche trae aguacate y un poquito de tomate lo curioso de las tostadas es que hay tostadas de frijol de aguacate guacamole de salsa incluso hay una que hacen como con fideos si no estoy mal va que hacen como con fideos y la mixta que es la que se está comiendo mi amiga que es de salsa y aguacate entonces de salsa y aguacate trae también repollo cebolla entre otras cosas el buñuelo que ya está muriendo y esto ha sido bastante bastante barato porque el atol cuesta 5 quetzales que no es ni un dólar la tostada lo más que me va a costar son 10 quetzales en este si me vacunaron porque me lo vieron en 15 y no son tan caros normalmente así que en promedio lo más que he gastado es un promedio de 30 quetzales que son como 5 dólares aproximadamente entonces me quedarían 70 quetzales para poder gastar en diferentes cosas creo que vamos a ir por una buena cerveza para poder disfrutar de lo que nos queda de esta tarde que andamos acá en la antigua y vamos a ver qué otras cosas podemos hacer y como tal la idea de esto es que si venís esto es una refacción porque puedes tener también una cena que si te va a costar un poco más caro como nos lo mencionaron antes una cena de algo muy tradicional que va a costar en promedio unos 50 quetzales que son como 7 dólares entonces ahí ya me quedarían si yo me comiera esa cena ya me quedarían sólo 20 quetzales que podría haber en que los utilicen comprar algún recordito o algo por el estilo una pulsera por ejemplo que hay pulseras típicas esta ya las tenía de antes pero igual entonces buen provecho de momento llevo gastados 37 quetzales así que me quedan 63 quetzales para poder seguirlos gastando y viendo qué más verdad las bebidas espirituosas las famosas inditas pero hoy no queremos consumir nada de licor vamos a ver qué más podemos comer que honestamente ya estoy bastante lleno me la tostada estaba buenísima el arroz en leche está bastante bueno también pero si nos cabe un poquito más vamos a ver en qué podemos darle uso a esos 63 quetzales que tenemos todavía a favor bueno una de las cosas más mágicas que tiene el antiguo es que de día es una y como dirían es frec y de noche es otra porque sin duda alguna tiene otra tiene otra es otra es otra la vida de la antigua es muy diferente de día y muy diferente de noche así que ahorita vamos a ir a conocer otros lugares porque así como hay lugares hay precios de los lugares más cómodos como estábamos ahorita como hay lugares súper caros donde un plato típico te puede costar hasta 20 30 dólares aproximadamente a uno que nos costaba 7 dólares todo depende de dónde quieras comer si quieres comer en un restaurante de renombre lógicamente el precio va a ser más si quieres comer en un comedor popular o en un restaurante más modesto los precios van a ser muchísimo más cómodos bueno la parte que andamos buscando el vídeo no la logré la verdad es que con lo que compré de comida primero me viene y decidí comprar una cerveza pero eso no elevó tanto el presupuesto así que creo que si venís en son tranquilo de venir a conocer caminar y ver las zonas turísticas y zonas en las cuales que realmente valen la pena más que un venir a un bar venir a un restaurante y venir a ver cosas típicas creo que un presupuesto de 100 que sales por persona está bastante bueno si quieres ir a comer a un lugar modesto y no ir directamente a un restaurante cinco estrellas o un restaurante de prestigio así que creo que está bastante bien y mi modo salud bueno mucha llegamos al final de un vídeo más de una aventura más pero sobre todo te diste cuenta que no es necesario gastar tanto dinero si quieres conocer la antigua guatemala hoy comimos rico conocimos muchos lugares pero sobre todo la pasamos bien y recordarte vibras positivas siempre pero no es necesario gastar tanto dinero si quieres hacerlo y no me ha gustado mucho sí no y ¡Gracias! ¡Gracias!